Muy buenos días. Hola, 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 buen día. Buenos días, licenciada. Buen día, licenciada. Gracias por conectarse, chicos. Hoy vamos a salir un poquito del avance. En primer lugar, para revisar sus ensayos. Pero esto no con el objetivo solamente de decirles estuvo bien o está mal, sino dar las pautas para que realmente puedan mejorar. Estoy más que segura que ha sido la primera vez que muchos de ustedes han podido redactar un ensayo como tal, a pesar de que no había ninguna exigencia, no es cierto, en cuanto a forma o formato y esos parámetros, sino más que nada al fondo, que es lo que nos interesa realmente, el contenido. En ese sentido, he podido revisar algunos ensayos buenos, no tan buenos. Algunos ni siquiera, creo, llegan a la categoría de ensayo. Pero por otra parte, también creo que si no realizábamos este ejercicio, pues muy difícilmente íbamos a poder identificar en qué nivel estamos. En primer lugar, les voy a agradecer que todos tengan sus cámaras activadas. María José, Iván, Francis, Germán, Yoni, Edith. Me gusta ver a las personas cuando les hablo. Muchas gracias. Nicole también, de igual forma. Bien, en ese sentido, quiero iniciar la revisión de ensayos dando algunas pautas de qué es lo que hicimos mal. A ver, iniciamos, por favor, entonces, en este sentido con Brian Villalba. Les voy a pedir que vayan apuntando, por favor, sus pequeñas correcciones. No las voy a repetir, por lo que si las olvidan o si no las apuntan en este momento, van a tener que volver a ver la clase. Iniciamos contigo, Brian, por favor. En cuanto a estructuración, está bastante bien. Lo que sí te observo y he podido evidenciar es que te faltan muchas tildes en muchísimas palabras. Además de que hay algunos términos que no están con mayúscula y son nombres propios, como por ejemplo, creo que hablabas en alguna parte de premio Nobel. Y Nobel va con mayúscula, obviamente. Entonces, revisar esos aspectos, por favor. Por otra parte, tienes que acortar la introducción. Especialmente en la parte donde haces un resumen de la historia, hazlo mucho más breve. Caso contrario, parece un desarrollo antes del desarrollo. Entonces, podrías tal vez reestructurar esa parte y algunos párrafos o algunas ideas bajarlas al desarrollo. Así puede estar mucho más ordenado. También una pequeña observación es que dando tanta información en la introducción ya haces que tal vez sea difícil leer tu desarrollo porque ya lo estás dando todo en la primera parte. Entonces, simplemente guardate un poquito más para el desarrollo, mantén un poquito más la emoción y mejora un poquito el uso de signos de puntuación, por favor. Tu conclusión puede ser un poco más amplia y va a ser también mucho más enriquecedora. Por lo demás, la estructura, cohesión de ideas y todo ello está bastante bien. Nicolás Aillon. Buen día, Nicolás. Buen día, Nicolás. No, tranquilo, está bien. En tu ensayo como tal, he podido encontrar una estructura bien interesante donde se observa que tratas de interactuar con el lector, ¿no es cierto? Haces ciertas preguntas, ciertas interrogantes, lo haces como de ida y vuelta. Es un recurso muy inteligente porque estás captando la atención, ejemplificando tal vez situaciones que podrían ser cercanas al lector, lo cual es muy buen recurso para captar la atención de la persona. Tu ensayo refiere el libro El Alquimista, ¿no es cierto? Y encuentro aspectos muy interesantes, muy enriquecedores. Comparas la historia con la vida cotidiana, tratas de empatizar mucho con la persona con quien te está leyendo y eso hace que realmente se note la dedicación que le has puesto, la revisión post-escritura. Es decir, has tomado en cuenta todos los aspectos que hemos ido detallando hasta el momento, que hacen de tu ensayo un texto muy completo, muy bonito, muy organizado. Bueno, hay pequeños errores de forma nada más, por ejemplo, en una expresión podía leer dejemos de lago, supongo que era dejemos de lado, es decir, son errores chiquititos, de taipeo simplemente. Por lo demás, en cuanto a estructura, ideas y sentido del ensayo, está muy, muy bonito. Muchas gracias, licenciada, muchas gracias. Bien, Carlos Calizaya. En tu caso, Carlos, te voy a pedir por favor mejorar el uso de signos de puntuación, ampliar tu conclusión. Puedes decir más para finalizar, puedes explayarte más para que tu conclusión sea realmente interesante. La introducción no está tan llamativa, por lo tanto, te voy a pedir que la reescribas, por favor, para darle un toque más de suspenso, para hacerlo un poco más que despierte la curiosidad del lector, ¿ok? Por lo demás, la estructura, no encuentro tantas fallas ni tantos desaciertos. Está bastante bien. Germayoni Díaz. Germayoni, ¿estás? Sí, licenciada, buen día. Buenos días. En tu caso, encuentro unas repeticiones innecesarias en la introducción y el desarrollo. Me repites varias veces que Harry Potter, quién es, que tiene 11 años. Es decir, puedes tomar otros elementos que no sean tan repetitivos, tanto en la introducción como en el desarrollo. También podrías mejorar la conclusión, porque vas muy bien, introducción, desarrollo, pam, pam. Y en tu conclusión es como que todo se desinfla. No está cerrando de una forma impactante. Por lo tanto, tienes que rehacerla para que sea mucho más impactante y para que realmente le dé el peso a la historia que estás relatando. Harry Potter es un gran libro. Por lo tanto, hay mucho que decir y podrías explayarte mucho más considerando que es tu libro favorito. ¿No es cierto? Uno se apasiona cuando habla de lo que le gusta. ¿Eso principalmente? Valentina Duke. Valentina. Uy, no está, qué pena. Bien. María José Escobar. María José, en tu caso, por favor. Tienes que mejorar el uso de signos de puntuación. Por otra parte, tienes varias buenas ideas, pero que no se están cuadrando bien, digámoslo así. Puedes mejorar el uso de conectores para que sean mucho más ordenadas y para que realmente formen una secuencia. Por otra parte, encuentro que estás hablando, ¿no es cierto?, respecto a tu libro en ciertos prejuicios o esos temas un poco delicados, pero tienes que tener mucho cuidado con el lenguaje que usas. Caso contrario, vas a caer en el error que estás identificando en esa obra, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo, es La niña de sus ojos. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Sí, ¿verdad? Bien, en alguna parte, recuerdo que decías que tienen la misma oportunidad, digamos, las personas de clase media, por decirlo así, que los blancos. Es decir, usar un lenguaje que pueda sonar discriminatorio puede ser muy ofensivo. Entonces, mucho mejor si te manejas para esta clase de obras que tienen impacto social o que son de una temática bastante social, si usas un lenguaje mucho más neutro que vaya en el sentido de equidad, igualdad y esos aspectos, ¿ok? Por lo demás, tienes buena redacción, pero solamente necesitas organizar un poquito mejor las ideas que también son buenas y que se vayan complementando unas con otras. Gracias, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Francis Galler. Francis, necesito que mejores el uso de signos de puntuación, por favor. No reducirlo al uso de comas. Puedes hacer muchas otras pausas con punto y coma, puntos seguidos. Puedes variar muchísimo más, únicamente utilizando mejor los signos de puntuación. Y podrías incorporar algunos argumentos más personales al desarrollo. ¿A qué más refiero? A que el desarrollo no sea solamente un resumen de la obra, sino que puedas volcar un poco más tu criterio y tus puntos de vista en el desarrollo. Se nota que es un libro que te ha llegado, que sí has sentido su influencia en tu vida. Por lo tanto, podrías decir mucho más desde esa visión, ¿ok? Bien. Gracias a ti. Melina Mendizábal. Buenos días, licenciadora. Melina, buen día. Es bastante bonito leerte, porque eres muy clara en lo que dices. Se disfruta lo que uno puede leer. Y ese es el objetivo al que vamos a llegar con todos. Tienes un nivel de estructuración muy bueno. No resultas básica, pero sí muy precisa en lo que dices. Tienes una buena facilidad de palabra, tanto oral como escrita, se puede ver. Y esto también te permite organizarte de muy buena forma. También he podido ver que eres una de las pocas que ha incorporado anexos en su ensayo. Aunque sean muy básicos, aunque sean dos referencias muy pequeñitas, pero ya has tenido la noción y la idea de incorporar eso. Porque mínimamente, ¿no es cierto? Si estoy hablando de un libro, podré incorporar en mis anexos el mencionado libro, ¿no es cierto? Se me ocurre el libro, a ver, La Tormenta y El Velero, digamos, de Juan Antonio Villamil. Editorial Atenea, La Paz Bolivia 2004. Todos esos datos tienen que estar en anexos porque es el material sobre el cual yo estoy hablando. Ahora, algunos de ustedes también han mencionado otros conceptos, han colocado un biblionet muy básico, sí, pero que ya aporta algo. Así que el solo hecho de ya haberlo incorporado refleja que sí has tomado en cuenta todos los detalles de la estructura y que, sobre todo en contenido, le da bastante calidad. Muy bien, Melina. Muy buen trabajo. Muchas gracias, licenciada. Geraldine Montes. Aquí estoy. Geraldine. La introducción me parece un desarrollo, es demasiado amplia. Una introducción puede limitarse a dos párrafos, es suficiente. Por otra parte, si mal no recuerdo, tu libro es La Pluma de Miguel, ¿verdad? Bien, una idea no es sinónimo de un párrafo. Una idea es algo que se desarrolla en todo un párrafo, en unas tres o cuatro líneas. Por lo tanto, una idea, una oración compuesta no puede ser un párrafo. Me has ido colocando idea, 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 como si fueran párrafos. Las ideas se desarrollan en un párrafo. Falta mucha argumentación. Las ideas tienen que saber y ser explicadas para darle cuerpo al texto. También he observado bastante redundancia en muchas partes. Repeticiones como, y esto es cierto, y esto es cierto. No te están preguntando en tu ensayo si es cierto o no. Si no, tienes que defender con tu punto de vista qué es lo positivo, cuál es el impacto de ese libro. Como se dice en otras palabras, tienes que vender tu charque. Se te está hablando de un libro favorito. Por lo tanto, tienes que tener los argumentos suficientes como para hacer de este material lo mejor del mundo. Y expresarlo de esta forma también para los demás. La conclusión, de igual forma, es muy redundante y muy superficial en el sentido de ser muy, muy vaga. No se ve un real impacto del libro en tu persona. Biblionet incluiste de una forma muy básica y muy sencilla. Lo bueno es que la incluiste. Lo malo es que no está redactada de la forma adecuada, pero se puede mejorar. Como decía, una bibliografía tiene que citar los autores, las referencias, mínimamente esos conceptos. Si no, en lugar de aclarar y dar y aportar con información, estamos confundiendo al lector. Anaí Núñez del Prado Herrera. Aquí estoy, licenciada. Buen día. Anaí, buen día. Tildes, por favor, manejo de tildes. No es lo mismo decir quedó, que quedó. Muchas partes se puede evidenciar ese error. Puedes ampliar la argumentación y solamente aportar más detalles del libro. Lo que estás diciendo está muy bien en líneas generales, pero me deja con un sabor de, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Es decir, todas las ideas, todo aquello que se te pueda venir a la mente, volcalo en el ensayo. Hay mucho que decir. Expláyate con mayor libertad, ¿ok? Por lo demás, bastante buena la estructura. Luciana. ¿A qué, licenciada? Luciana, tu ensayo es muy, muy bueno. De igual forma, encuentro una estructuración bastante clara. Los términos son fáciles de comprender. Hay un hilo conductor. Hay un mensaje muy bonito que se entiende de principio a fin. Haces que sea muy agradable leerte. Por esta razón y también porque es uno de los más breves, creo. Voy a usar tu ensayo de ejemplo para mostrar posteriormente estas observaciones. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Y cómo mejorar en nuestros ensayos a nivel general. Felicidades, Luciana. Muy buen trabajo. Gracias, licenciada. Muy bien. Nicole Portocarrero. Gracias, licenciada. Buen día. Nicole, buen día. Tienes que incrementar uso de tildes. No existen tildes en tu trabajo y hay muchas palabras que están mal escritas precisamente por esta razón. Evitar algunas redundancias en el texto y mejorar la cohesión de ideas. Tienes mucho que decir, pero te está faltando un poquito de técnica para saber cómo decirlo. Entonces, en tu caso, te recomiendo una vez más eso. Lo que, de ser posible, veas todas las ideas de tu ensayo y las numeres según el orden de importancia. ¿Qué sé yo? Idea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poco a poco vas viendo si de verdad todas las ideas aportan. Si puedo quitar una, si puedo explicar con mucha mayor amplitud dos ideas simplemente. Es decir, tienes que escoger mejor lo que quieres decir. Muchas veces tenemos mucho que decir, pero no lo hacemos de la forma adecuada y esto nos confunde. ¿Ok? Gracias, licenciada. A ti, Iván Quisduert. Buen día, licenciada. Iván, buenos días. En tu caso, nuevamente, tildes. No son invisibles, por favor. Seamos muy incisivos en este tema de las tildes porque es clave para poder escribir correctamente. Por otra parte, en algunas secciones de tu texto me hablas de, creo que es Edmundo de Amisis. ¿El nombre del autor? Sí, ¿verdad? En algunas partes está con C, en otras con S. Entonces, definamos cuál es la forma correcta de escribirlo y mantengámonos en esa línea. El texto como tal está bien, pero en la conclusión me pasa lo mismo, que se desinfla. Está creciendo todo y de repente, pop, se me cae en la conclusión. Argumenta y sé mucho más libre en tu conclusión. Expláyate más. ¿Ok? Suma la idea si vamos a tener un muy buen ensayo que, de hecho, en su parte inicial y en el desarrollo está bastante bien. Luis. Gracias. Gracias a ti. Luis Ángel Quispe. Buen día, licenciada. Muy buenos días, Luis Ángel. A ver, en tu caso, una vez más, tildes. Por otra parte, creo que no ha habido una revisión posterior a la escritura. Encuentro el término pernas malas. Cuando supongo que te referías a personas malas. Luego encuentro el término hacimos, que no entendía a qué se refería. Hay varios errores de ese tipo. No sé si son de taipeo o de escritura, pero es necesario revisar cualquier cosa que escribimos después de escribirla. Por otra parte, también hay muchas redundancias que, una vez más, me dejan ver que nos revisaste el texto después de escribirlo. Por ejemplo, la frase adelantarnos a pensar de una persona por adelantado. Mucha redundancia. Cuando lo pienso, está bien que comete sus errores. Pero cuando lo escribo y lo vuelvo a leer y lo reviso. Ah, no. Un momentito. Esta frase no suena bien. Mejor la modifico de esta forma. Y, en tu caso, también mejorar la conclusión, que es demasiado simple y demasiado breve. ¿Ok? Muy bien. Pasamos con Brizna Sánchez. Buen día, Lysa. Muy buen día, Brizna. En tu caso, también, Tildes, por favor. El contenido es bueno. Solamente necesita mejorar la conclusión para que sea bueno de principio a fin. Es un error bastante común, creo, en todos que han terminado el ensayo así de, ya, la, quédate lo que venga en la conclusión. Tal cual criticábamos ayer en las películas, ¿no es cierto? Que le ponen un final ya bien trillado, pero que la gente espera. Ha pasado lo mismo con muchos de ustedes, que se han desinflado en la conclusión. Si vamos a ser buenos, seamos lo de principio a fin. ¿Ok? Solamente eso, Brizna. Por lo demás, muy buen contenido. Bueno, Lysa, gracias. Gracias a ti. Steven Villegas. Presente, licenciada. Steven, tu contenido es bastante bueno. Lo único que te voy a pedir es una revisión post-escritura para que evites ser muy repetitivo en las ideas. Veo mucha redundancia en varias ideas, lo cual hace que tu texto pierda todo el toque interesante que puede tener. Te has mantenido en una línea muy ordenada de redacción, únicamente ese detalle tomarlo en cuenta, trata de modificar algunas ideas que suenen repetitivas y va a estar bien. ¿Ok? Bien, pasamos con Dittmar Barrientos. Buenas tardes, licenciada. Dittmar, buen día. En tu caso, si mal no recuerdo, es un libro en el que el personaje central es Cacá, ¿verdad? El futbolista. Sí, ¿verdad? Muy bien. Se nota que el libro es algo que te ha apasionado. Que sí te gusta, que disfrutas porque lo conoces y dominas el contenido. Resulta bastante completo tu ensayo, pero sería muy bueno desarrollar un poco menos la trama y aportarle más de estos detalles a la introducción y a la conclusión. ¿Ok? Tienes mucho que decir, simplemente organizarlo mejor en ese aspecto que te digo. No tanto en el desarrollo, sino darle más importancia a la introducción y a la conclusión. Y va a ser bueno de principio a fin. Ok, licenciada. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Limber Conde? ¿Limber Conde? No está. ¿Joel Ramos? Maquillic, buenos días. Joel, buenos días. En primer lugar, me sorprende ni siquiera ver el título del libro ni el autor, por lo tanto no sé de qué libro me estás hablando y sobre qué libro trata el ensayo. El contenido está muy desordenado. Una introducción no es sinónimo de un resumen de la obra, y es lo que pude ver en tu ensayo. Hay muchas ideas, pero están mal organizadas, porque por más que lo he leído varias veces, no he podido encontrar la estructura planteada en la clase. Así que te voy a pedir, por favor, que revises las clases anteriores, porque nos estamos manejando en una estructura que no encaja en lo que es un ensayo. No veo argumentos sólidos, no encuentro siquiera en algún párrafo alguna de las preguntas o alguna de las respuestas que se tenían que dar a las preguntas que realicé en clase como base para la elaboración del ensayo. Falta mucha cohesión de ideas, falta demasiado para que ese contenido se adecue a lo que es un ensayo. Veo un resumen y puntos de vista muy a la ligera. Necesito, por favor, que estructures la situación y que estructures el ensayo de acuerdo a lo que estamos pidiendo. No se trata de escribir por escribir, sino de hacerlo de una forma ordenada, lógica, concatenada. Hay una introducción, hay un desarrollo que responde a la introducción, una conclusión que resume mis ideas centrales y que reafirma mi postura sobre el libro. Es decir, hay muchos detalles que mejorar. Por favor, una vez más, te reitero, puedes revisar las clases de la semana pasada y el material de avance. ¿Está bien? Odette Blanco. Aquí está Lice. Odette, buenos días. En tu caso, lo mismo. No sé de qué texto me hablas porque no tengo ni siquiera el título de la obra. Hay que mejorar bastante la estructuración dividiendo todo lo que digo en párrafos. Un párrafo, otro y otro y otro, me ayudan a tener una secuencia de lo que voy a leer. Darlo todo de corrido es demasiado cansador y demasiado pesado en cuanto a estructuración. No se ve nada bien y tampoco me aporta demasiado. Hay muchas y demasiadas explicaciones que me hacen parecer que es un resumen, no un ensayo. Es necesario que reduzcas tantos detalles y aumentes tus puntos de vista. No te vayas tanto a la obra en bruto, al material como tal, sino a lo que tú has entendido de ese material y a lo que puedes decir al respecto. Tu opinión de vista es lo que predomina en un ensayo. Así que dale más importancia a eso, por favor, y te va a aportar bastante claridad. ¿Listo? Gracias, Lice. Gracias a ti. Wilmer Chura. Buenos días, licenciada. Wilmer, buenos días. Gracias, resulta bastante curioso que haya identificado bastantes partes similares de tu ensayo con una breve sinopsis disponible en internet respecto al libro que escogiste. No digo que esté mal, sino que si vamos a usar referencias bibliográficas de algún otro libro o página, en primer lugar, tenemos que mencionarlas. Y en segundo lugar, el breve texto que he podido evidenciar en tu caso, no responde a los parámetros y lineamientos básicos de un ensayo. Una vez más, reitero y te solicito, al igual que a Joel, Odette y a todos en general, que revises el material de la semana pasada para tener bien claro qué es lo que tenemos que presentar en un ensayo. Dar solo la información que recopilo, acá está, y la copio y la pego, no va a sumar un ensayo, realmente es ensayo, cuando yo vuelco mis puntos de vista en él. Cuando plasmo mis ideas, mis opiniones e incluso las tres preguntas base que les he dado en la anterior clase para redactar el ensayo, son una buena pauta para darle un cuerpo a lo que quiero decir. Así que, por favor, te voy a pedir que revises esas cuestiones y que elabores de verdad un ensayo de acuerdo a los requerimientos y de acuerdo al avance que estamos generando cada clase. Bien, finalmente, Edith Ramos. Edith, la misión era responder un cuestionario, no lo creo, ¿verdad? Era elaborar un ensayo. En tu caso, me has transcrito un cuestionario literal. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, papá, se acabó. Las preguntas que les he realizado en clase anteriormente respecto a qué emociones, qué sentimientos me genera el libro, por qué es mi libro favorito y todos estos detalles debían ser respondidas, sí, pero en el cuerpo del ensayo. No como si fuera un cuestionario de pregunta, respuesta, era una secuencia demasiado marcada que, como te digo, de ensayo yo no le veo nada. Lo veo como un cuestionario y ya está. Un ensayo no incluye preguntas, un ensayo incluye desarrollo, puntos de vista, argumentos. No veo introducción, no veo conclusión, no veo tu criterio personal, más allá de responder unas preguntas. Es necesario que reescribas estos aspectos y que todas esas preguntas, esas tres preguntas que has respondido, bueno, pues las tomes como material inicial para ahora sí escribir un ensayo. Puedes decir lo mismo, puedes tomar esas tres respuestas para elaborar con eso tu desarrollo y una vez que tengo mi desarrollo, mi introducción y mi conclusión, ¿ok? No lo tomemos como un cuestionario o algo tan marcado de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Necesito argumentar, explicar, explayarme lo más posible para entender que un ensayo refleja precisamente eso, la opinión del autor. ¿Ok? Bien, muchas gracias. Creo que ya les he dado su devolución a todos. Bien, en este sentido, vamos a tomar por favor el ensayo de Luciana Paredes como pauta base para ver qué es lo que podría incorporar en un ensayo. Ok, en primer lugar, obviamente, el título que le quiera dar. Acá podemos evidenciar en pantalla que cuento con el título del libro, del autor. Y ya poco a poco voy desarrollando qué es lo que me aporta la obra. Como vemos en la introducción, se dan pautas muy generales sobre ciertos parámetros que toca la obra. Por ejemplo, que la soledad muchas veces nos lleva a sentirnos diferentes, que muchas veces la tenemos como nuestro recurso para escondernos de algún problema. También habla de la transformación que sufre el protagonista. Menciona que nadie se da cuenta de esa transformación. También menciona la forma metafórica e indirecta en que se habla de esta transformación de alguien en cuanto a malas emociones, sentimientos guardados. En resumen, la vida solitaria que no se sacia de hablar o al hablar consigo mismo. También menciona lo siguiente. Ya en la parte conclusiva. Gracias Kafka, como en un inicio se mencionó. Como en un inicio se mencionó. Está haciendo referencia a la introducción. Y una vez más, reitera cuál es la enseñanza y el punto de vista que ella quiere que quede bien claro. Que esta enseñanza es para aquellos que están dejando de lado sus emociones y las de su entorno. Como también para quienes están sufriendo tal vez problemas internos o estas faltas por parte de sus allegados. Y concluye con una frase bastante poderosa. Escucha y entiende aquellos llamados silenciosos. Que de un día para otro pueden convertirse en algo que no lo eran hace un tiempo. Hay una estructura muy sencilla, pero al mismo tiempo muy clara de lo que se quiere decir y de lo que se quiere demostrar. Obviamente, al hablar de un libro, todos le vamos a dar una interpretación diferente. Pero no por ello menos importante. Porque en esencia, a la persona no le va a importar saber mucho qué es lo que pasa en la obra como tal. ¿No es cierto? Que Juanito dejó a Pedrito y Pedrito por este motivo decidió matar a todo el mundo en la ciudad. Y de repente un día despierta en Venezuela y bla, bla, bla. O sea, no, esa historia yo ya la he leído. Lo que me interesa es traducir esta historia en algo mucho más valioso para otros. Que va a ser mi punto de vista. Así que ese tiene que ser el principal objetivo de un ensayo. Estoy hablando de un libro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que pensaré? ¿Qué es lo que este libro le ha aportado a mi vida? ¿Qué es lo que realmente me ha impactado de esto? ¿O cómo ha marcado esto una etapa de mi vida? Hay muchas formas de realizar este ejercicio y las vamos a ver a continuación en una breve sesión, por favor. Donde vamos a resolver algunas dudas y vamos a tomar como ejemplo el ensayo de Nico. Para tener mucha más clara la figura de qué incorporar en nuestro ensayo. Que vamos a reescribir para ver los puntos que logramos alcanzar. Pero sobre todo para mejorar y para aprender a redactar un ensayo tal y como se debe. Termino la sesión. Les mando el link, por favor. Y nos vamos a concentrar en lo que es la estructura del ensayo. Y algunos detalles adicionales. Gracias. 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 Gracias.